¿Qué me decís? Impresionante, impresionante. ¿Se pone un poco nervioso el jugador? ¿Un poquitito por lo menos? No, se te pone la piel de gallina. Eso es más lindo que podés tener nervioso. ¿El tobillo? Bien, bien. ¿Estás firmes? Dormido como loco. Bueno, ¿quién te va a dar la primera patada? Esperemos que ninguno. ¿Cómo te trataron? Mal. No importa. ¿Te mutiaron un poquito? Un poquito, no importa. Bueno, te perdiste aquello porque parece que te estás ganando lo que están ahí atrás. No está mal. Está bien, hay que... Yo juego para esta camiseta, por eso yo me mato por ella y listo, nada más. La gente tendrá que entender. Está feo para jugar hoy, ¿no? Está feo, ¿no? De verdad. Imaginate un gol hoy, mamita, querida. Uy, ¿sabés cómo se viene? Me pone a mí la piel de gallina. Ay, a mí. ¿Son importantes los primeros 10 minutos? Todo el partido es importante. El partido dura 92, 94, así que hay que estar concentrado a los 90. La bienvenida del Rolfi Montenegro con un caño para Diego Crosa. Boca responde con pressing y con intención de jugar en campo contrario. Aquí Cassini se anticipa a Insúa. Y aquí es Diego Crosa el que le gana a Guiñazú. Burdizzo sumado al ataque y Donet ganando por derecha mostraban que Boca le planteaba. El partido de igual a igual y generaba la primera jugada de área para Boca Juniors. Esta imagen muestra la firmeza de Schiavi y lo atento que estaba Baldassi y lo cerca que estaba de la jugada. Milito, como siempre, salía jugando y mostraba toda su categoría. Tabárez lo pide al chelo y la carta de triunfo de Boca muestra que pasa por un momento brillante. Tira una pelota imposible y le gana la espalda a Guiñazú. Ahora es Schiavi el que le gana a Silvera, pero se lesiona. Siente un tirón y sin embargo decide conjuntamente con el médico de Boca y Tabárez no salir. Dialoga y se dan cuenta que la presencia del flanco es imprescindible. El médico le dice no podés seguir, sin embargo Schiavi se queda. Y Suba, de lo mejor de Independiente en la primera etapa, gana por izquierda. Tevez, de lo mejor de Boca en la primera etapa, responde por derecha. Fue incontrolable para toda la defensa de Independiente, esencialmente en los mano a mano. La pelota le va a quedar a Clemente Rodríguez, que no tendrá un buen remate con su pierna derecha. Responde Independiente con el Rolfi y aquí Clemente parece que la toca con la mano. Por eso Silvera se desespera y pide penal. No hubo ninguna imagen para certificar qué sucedió. Independiente tiene en Castaño Suárez la posibilidad del gol. Escenas del primer tiempo. Insúa que desborda, pero no la termina bien. Y Guillermo que está más preocupado en tirarse que en jugar. ¡Más adelante, Rolfi! ¡Más adelante! Otra vez Carlitos Tevez, le va a ganar a Castaño Suárez. Tira el caño, hay un rebote, sin embargo genera una buena situación. Guillermo la toca atrás y Cassini hace que Bracamonte se agarre la cabeza. Sigue Boca en control de pelota. Guillermo se junta con Delgado, mete el centro y Leo Díaz responde con seguridad. Insúa ahora va a buscar a la derecha, el hombre más activo de Independiente. Mete el centro y Schiavi muestra que por más que estaba en una pierna, tenía que estar en la cancha. Otra vez Carlitos Tevez, haciendo circular la pelota. Boca ataca con seis hombres. En esta oportunidad, Clemente va a meter la pelota en el área. Guillermo la quiere parar, le queda Delgado. Y Guillermo define metiéndola en el primer palo. Y poniendo un 1 a 0, que no sorprendía a nadie por el rendimiento de Boca en esa primera etapa. Gran definición del mellizo que había hecho muy poco hasta ahí. El grito del banco, como siempre. Y ahora la tribuna de Boca que estalla. Iban 38 minutos de la primera parte e Independiente intentaba responder. En esta, a través del Rolf y Montenegro, de un pálido primer tiempo. Delgado mete el centro. Boca sigue intentando y sigue generando. Clemente, jugador clave para ganarle la espalda a Cerrizuela. Llega hasta el fondo. Le queda a Tevez. Juega con el Chelo. Habilita para Guillermo. Boca tiene la oportunidad de poner el 2 a 0 y liquidarlo. Y el Chelo lo pierde de manera increíble. La última imagen del primer tiempo es la agresión que sufrió el Pato Gondansieri antes de salir. Pato, la prueba, la prueba. Mirá, ¿cuántos ven? ¿Quién lo hizo? Guillermo. Estabas guardando para hoy. Un partido lindo. Sí, tuyo. ¿Eh? Tuyo. Ojalá sigamos así. Está jugando bien, lo tenés claro, ¿no? ¿Eh? Lo tenés claro, estás jugando bien. Jugaste un buen primer tiempo. Sí, jugando bien, pero divertimos. ¿Querés saber qué es esta imagen? El vestuario de Independiente inundado antes del comienzo de la segunda etapa. Y por eso el Uchans, Cerrizuela y Leo Díaz pasan al campo de juego como pueden. La bienvenida de Cassini a la segunda etapa del Rolfi. Y los insultos, por supuesto, de su ex platea. Boca busca con un tiro libre. Intenta ataque a Guillermo. Y Leo que responde bien, como a lo largo de todo el partido. Silvera le amaga el segundo palo. Va al primero, se saca de encima a Schiavi y pierde el empate. Aquí la vamos a volver a ver. Guiñazú va a meter el centro. Y el Kuki, que no estaba derecho. Boca tiene contras. La maneja Bataglia. También Tevez. Mucho espacio por recorrer. En cara a Milito. Sigue el número 10 de Boca. Le va a pegar y va a responder nuevamente Leo Díaz. Delgado, otra vez buscando a Tevez. La pelota y el ataque es para el equipo visitante. Leo Díaz, tranquilo, hace pasar de largo a Guillermo. Independiente manejaba mal la pelota. Y Cerrizuela, que no ha tenido grandes partidos desde que volvió de la lesión, le deja la pelota al Chelo Delgado. Mete el pase. Gol para Guillermo. Le queda nada más que encarar a Milito. Pero claro, eso no es tarea fácil porque el número 6 resuelve siempre. Boca sigue manejando la pelota. En este caso, a través de Donet. Lo va a ver a Guillermo Barroso Esqueloto. El pase tiene que ser por adelante del jugador. La pelota le queda atrás a Delgado. Se la rebusca. Delgado se engancha y sin embargo, Leo responde y Delgado se quiere matar. Cerri, Cerri. Quédate acá que le vamos a matar. Quédate acá. El tolo no estaba muy preocupado porque se le suele pasar al ataque. Es más, se tenía fe. Por eso, en este cabezazo, Castaño le da una voz de alerta a la defensa de Boca en el juego aéreo. Guillermo que recibe. Se saca un par de hombres de encima. Uno es Franco. Aquí, si se tiraba ante Ríos, es penal. Y Tevez, que a los 38 minutos pierde la oportunidad de definirlo. El tolo gallego, desesperado, empezaba a tener problemas con su propia platea. Por eso, la cara de fastidio. Independiente de la mano de Milito, se va a buscar el empate. El número 6 abre la pelota. Viene el centro del juvenil Rivas. Y Pusineri, un hombre fundamental en esta campaña, pone el 1 a 1. Otra vez, marcando un gol importantísimo. El ex hombre de San Lorenzo, con sangre de campeón. La resignación del Pato Bonansieri. El grito de los hinchas del rojo. Y van a ver el festejo enloquecido de Américo Rubén Gallego. Insultándose con su platea. Y Roque Alfaro, su colaborador, que lo frena. El toro le dice, tengo huevos. Se va a enojar, hasta con un hincha en silla de ruedas. Y le va a decir, ¿por qué no me putean ahora? Ahora, descontrolado Gallego, viviendo el gol. Que llegó a los 41 minutos, cuando Independiente había hecho muy poco por conseguirlo. Discusiones entre Pusineri, Cassini y el show del toro para el final. Pide la hora desesperadamente. Ahora se agarra la cabeza y no lo puede creer. Tres minutos de descuento le parecen excesivos. A tal punto que entra hasta dentro del campo de juego. El toro sigue sufriendo, pero tendrá tiempo para festejar un empate conseguido. Casi, casi sobre la hora. En el final, los incidentes entre los jugadores de Boca y un hincha del rojo que ingresó para agredir a Tabárez. Cerrizuela que discute con Abundancieri y los jugadores de Boca que se sacan la bronca. Casi, casi, como pueden. No lo pueden creer, porque la verdad, no habían jugado para empatarlo. ¿Lo tenés claro, no? No, pero ellos tampoco habían jugado como para hacer tanta diferencia. ¿Qué se siente? Nada más, en tu lugar, personalmente, ¿qué se siente? La verdad, se siente una euforia increíble, como que estaría llorando todo mi cuerpo humano, porque es muy terrible esta emoción. ¿Lo empataron con qué? Lo empatamos nada más que con huevo y sacrificio de ir a buscarlo. ¿Suerte de campeón? Probablemente sí, la necesitamos. En partidos como estudiantes, como contras central, contras nacional, que dimos vuelta al resultado, también se dice la suerte independiente de este campeonato, hoy por hoy la tiene. Dale, Bracenas. Mandate. No te escuché. Esta es la cancha de los campeones, mirá. Está caliente, ¿eh? Bostero aquel. Está caliente. ¿Me completás la frase? Rojo, campeón. Ah, bueno, se la jugó, ¿eh? Ponele con cariño o algo, pocho. ¿Te acordás que la otra vez te dije cuántas letras tenía de independiente campeón? Empataron y me dijiste, no lo pongas, no lo puse. ¿Hoy? ¿Cuántas hay? Varias. No seas cagón, pocho. ¿Cuántas hay de campeón? ¡Vamos a las seis de campeones! ¡Ocho! ¡Que vamos a salir campeón! ¡Vamos a las seis de campeón! ¡Vamos a las seis de campeón! ¡Vamos a las seis de campeón!